Ay, ayer, 22, me chinguió una vieja, no saben, no saben, en realidad, tómenos, te la chingas. Me cogió, ella a mí, ¿cómo? ¿Aquí se puede decir? No, pues no sé. ¿Te parchó? Me parchó, me metió el clítoris, de un pinche clítoris este también, y con unos huevotos. Ay, güey, es un puto cabrón. Oye, ven, esas viejas que están buenísimas, ¿no? Esa vieja está tan buena que hasta Chile tiene. Agárame el micrófono. Va un güey caminando en la calle, güey, abajo de un árbol va pasando y ¡pam! Me siento un chingazo aquí en el hombro. Y luego, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 80, 82, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. ¡Ay, es un cien pies! ¡Ay, es un cien!